Ahí está la Paola, creo que esa es Cartagena, el que pasó con una cara de alegría fue Concha. Y Ormenio también pasó levantando la mano, saludando, parece que lleno de confianza. Ormenio salió con una postura de titular indiscutible. Hoy me la juego, como diciendo, hoy me la juego. Hoy anota, o sea, escúchame, que hoy es su oportunidad. Seamos honestos, es Ormenio de titular, ya lo habíamos confirmado hace un ratito. Y ante una ausencia, que no sabemos por cuánto tiempo será de Paolo Guerrero, ante una ausencia, que no sabemos cuánto tiempo será de Jesper Saint-Parfain, ante un Ruiz Díaz, que no está en la nómina, Ormenio se juega su chance hoy, de él ser... A ver, para Ricardo Gareca, él, por las decisiones tomadas en estos dos partidos, Colombia y hoy, es el segundo delantero. Pero para quedarse en ese puesto, es el partido de hoy. Y es el partido de hoy a falta de tres fechas. Bueno, el de hoy y dos fechas más. Y para él, para Ormenio, este partido puede ser definitorio. Sí, Maxi. Sí. Y es importante ver en este momento el despliegue, no solo del equipo policial, que se encargó de la seguridad acá en la concentración, sino de los colegas y de la gente. Es impresionante, de verdad, el movimiento que se está viviendo en este momento afuera de la concentración de Perú. Arribó al mismo, o abordó al mismo, absolutamente toda la delegación. Están prestos, digamos, a seguir al patrullero de la policía. Las liebres se van acomodando. Ya te lo había contado hace algunos instantes. Van a ser 12 las motos que custodian el bus de la selección por todo el recorrido hasta el Estadio Nacional. Van a salir por toda la Avenida La Paz. Van a llegar hasta Ricardo Palma. Y después de Ricardo Palma, toman Petit Tuars y siguen directo. Canal exclusivo de Movistar TV. ¡Gracias por ver el video!